¿Dónde? Ahí está ¿Ya estás grabando? La contraseña es con mayúsculas Ah, sí, todas las letras que van a escribir menos las de su usuario es con con minúsculas y las demás son con mayúsculas Bueno, vamos a empezar Va a salir en guía le tienen que aplastar en rediseño y le van a dar bueno, rediseño ¿Ahora qué? F5 F5 ¡Órale! Van a empezar, van a esperar a que salga eso le van a dar clic derecho en opciones de puntero y van a encerrar lo que es el nombre ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Por qué no salga de él? ¡Oye! Le van a dar clic derecho fin de presentación y mantener ¡Eh! Ahí no importa si está derecho o no con que lo encierren ya le van a ir a la última definitiva por favor no hay silencio le van a ir a la última definitiva le van a dar en opciones presentación botones de acción y le van a dar a la casita y la van a insertar le van a soplar y van a poder clic derecho formato de ¿quién era? ¡Votoforma! le van a dar en tamaño que las medidas son yo digo ¡Díctamelas porfa! Las medidas son de la casita ¿verdad? Sí De alto 6.3 6.3 De ancho 6.4 Se van a ir a posición y en horizontal le van a poner 19 a irse le van a poner 12.76 se van a aceptar y se van a revisar se van otra vez a rediseño presentación personalizar animación van a Estas las opciones las van a sin derecho y las van a quitar ¿Así la haces tú? Es que yo le hago en la entrada cambiar a persianas y luego vertical y luego medio Así la van a hacer con las dos Cambiar entrada persianas vertical y medio ¿Le van a revisar? ¿Es todo? Sí, es todo La continuación sigue se van otra vez a rediseños y leer el patrón y se van a patrón de diapositivas Seleccionan el título y se van a poner de letras y seleccionan el azul Es más colores, ¿no? No, no, no sé El luego acá el luego 51 Ah, bueno ese le van a poner 51 Azul 204 y al 204 y ahí van a tener el color le van a aceptar y ya nomás le van a dar Cerrar 4 Se van a ver diseño le van a poner los cuadritos ¿Cómo se llama? Vista de clasificador de diapositivas Ah, clasificador de diapositivas La diapositiva 3 la van a cambiar al medio de la 1 y la 2 La 1 la van a copiar y la van a poner al lado Después de eso se van a la 14 y se eliminan Se van a presentación transacción de diapositivas y van a poner 5 segundos aplicar todas las diapositivas y esto se van a revisar otra vez le diseño a una forma formas básicas y se toquen la carita feliz Ahí se están formando colores sin relleno se van a tamaño que lo tengan en un solo alto 4.4 4.6 Se van a la posición es horizontal 7.1 vertical 12.93 Aceptable Se van a la siguiente diapositiva le dan a las montañitas esa la seleccionan y se dan se van a la siguiente seleccionan el corazón y por parte de otra forma se lo ponen en color blanco y aceptan Se van a la siguiente escogen ese color se van a la primera cuadrita y a las sombras y escogen la primera se van a la segunda a 13 y a la primera y revisando Esa su pala de diseño presentación transacción de diapositivas y persianas horizontales aplicar todas las diapositivas y revisar y eso es todo lo que tienen que hacer ya no van a estar en la presentación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.